Hola a toda mi gente de Sudáfrica, de estilo cubano, la escuela de salsa que más sweet tiene toda en Sudáfrica. Por aquí está Mónica conmigo y yo soy Pacucho, director de Manana Club. Ya tú sabes, la música cubana que está cogiendo tremenda fuerza en todo el mundo. Así que es bueno que esté Mónica aquí con la amiga, con todo el mundo bailando. ¿Cómo soy la música cubana? La música cubana. Un saludo a parte de Pacucho. Ya tú sabes, pieza, party, ya todo. Es más de salsa, sabor y banana, todo está bien.